La Sirenita es una de las leyendas más grandes del mundo de los relatos infantiles. Sin embargo, hay un mundo más allá de la película y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfrutes aún más la película cuando la vuelvas a ver, o si es la primera vez que lo haces. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre La Sirenita. Vamos con el video. Número 1. Parte de él es la canción de Lucimiento de Ariel, así que la actriz de voz Jodie Benson se tomó su grabación muy en serio, grabando su pista de doblaje. La actriz optó por cantar el tema con el estudio a oscuras para así identificarse más con Ariel, que lo interpreta en una gruta submarina. Número 2. El movimiento de un pelo tan largo y sedoso como el de Ariel siempre es un verdadero dolor de cabeza para los animadores, y más aún si buena parte de sus escenas tienen lugar bajo el agua. Por suerte, el personal de Disney pudo fijarse en las imágenes del astronauta Sully Wright, provista de una melena muy similar, y en sus oscilaciones en gravedad cero. El color del cabello de Ariel fue un punto de discusión entre el equipo. El rojo fue elegido en parte porque el rojo y el verde son colores complementarios. Número 3. En el doblaje original en inglés, el crustáceo Sebastián habla con un acento jamaicano, mientras que la versión castellana le da un acento similar al cubano, pero según los primeros planes de los productores, la voz de Sebastián debería de haber sonado como si el personaje fuese británico. Número 4. En la película podemos observar fácilmente el cameo de Mickey, Donald y Goofy, en la escena en la que vemos por primera vez al Rey Tritón y su corte. Número 5. Carlota, la criada del príncipe Eric, porta la misma indumentaria usada por Cenicienta en su película homónima, cuando su madrastra y sus hermanas la tenían todo el día limpia y limpia. Eso sí, aquí los dibujantes añadieron un pañuelo en la cabeza de la señora, como complemento y la falda es de otra tonalidad. Número 6. Los colores al inicio de la película, durante la escena que sucede en la superficie, son muy opacos porque el director quería guardar los colores para el fondo del mar. Número 7. En los dibujos originales de concepto, Úrsula fue retratada como un pez escorpión con un montón de pinchos y espinas, así que Úrsula vino a raíz del aspecto de Divine, un traquén famosa por sus papeles en Art Sprite. Estas son las curiosidades sobre la sirenita, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre la sirenita, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Bye.